Y ahora compadre para compasar a mi compadre la cámara de esta cadena Esto dice mi compadre y esta es la cuisina de la onda pero de conmuy Es la chila Y no suelte compadre Y es un saludo perfecto para toda la gente que ni me llora Gente que le guste en el feo de costa Y hay que zapatearte y que se ve todo mi amigo Y se ve la gente del zapato de la confesión De los barros de zapato de este caballito De los arroyos De los barros de zapato de este caballito Y hay que moverlo sobre el fin de acá Y ahora la cadena en frente El nombre de la cadena en frente Igual no se ve el sorso Y para que el diente la cadena Por que se ve la tanta venta Y el nombre de la cadena en frente Y el nombre de la cadena en frente Y el nombre de la cadena en frente ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!